Señoras comidas, la furia va a descargar sobre ti, que no te regalas. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Ah, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tienes que guardar su pantalón, que se teme la lluvia. No te ha servido de nada, porque estás de racha. No, pero si estás de racha, ¿de qué te sirve leerla que te vas a moverla? No, pero si estás de racha, ¿de qué te ha servido leerla? Bueno, entonces, ¿a qué estás de racha? De cada uno que nos coges, aquí nos coges. El día de hoy, en el día de hoy, te descartaste con la intención de enverratar. Sí, eso está mal. Eso te va a llevar al infierno. Tienes que ir al infierno, ¿verdad? Sí, eso te va a llevarte a la lluvia. ¿rameru de différentsicanos? Muchísimas gracias.